Bueno, muchas gracias Nora. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Mesa de Historia y Crítica 4 de las Jornadas de Investigación Sí, Más, Palabras Clave, Conceptos, Términos y Metadatos. Yo soy Lucía Carly y voy a estar moderando la mesa y cuento con el apoyo de Nora Coiticher y de Franco Ovalle. Bueno, tengo el gusto de presentar ahora a los expositores y sus ponencias y en esta ocasión van a estar exponiendo según el orden del programa, de esta manera. Primero Florencia Amado Silvero y Lucio Magarelli con trasfondos de una taxonomía del hábitat social en la Argentina Liberal. Luego voy a exponer yo la mega iglesia en Buenos Aires, redefiniciones desde el estudio del caso de la iglesia evangélica pentecostal, Catedral de la Fe. Luego Gabriela Mardones va a exponer el término urbanismo en Chile. A continuación, demanda social y vivienda propia, el conjunto habitacional Laguna Seca de la Ciudad de Corrientes, de Miguel Ángel Riera. Y por último, los límites del conjunto habitacional posible en 1974, revisando las palabras en los fallos del jurado del concurso Pepe de Florencio Varela, de Gastón Rodríguez Blanco. Bueno, entonces iniciamos ahora el bloque de exposiciones. Si pueden, Florencia y Lucio, adelante. Bueno, genial, gracias Lucía, gracias Nora y gracias Franco también. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queríamos aprovechar para hacerles la oportunidad de compartir nuestro trabajo con ustedes y con toda la comunidad participante de las jornadas. Ahí, no se pasó. A ver, ahí sí. Nuestra presentación se va a encontrar dividida en una introducción, cuatro etapas y las reflexiones finales. En primer lugar, queríamos comentar el origen de este trabajo, que se haya algún proyecto de investigación avanzada, dirigido por nosotros, que a su vez encuentra puntos en común a partir de nuestras investigaciones de maestría, respaldadas por DETA SUBASIT. Entre el Estado, el capital y las cooperativas es la primera priorización en la cual vamos a trabajar, ya que si bien podemos encontrar algunos antecedentes en cuanto a las políticas de hábitat social en el país, como lo destacados en esta diapositiva, la problemática comienza a oficializarse a partir de la ley Yrigoyen de 1905, donde el Estado comienza a autorizar la misión de títulos para la construcción de viviendas obreras, al igual que su inclusión en las partidas municipales. Es así que podemos encontrar estos dos ejemplos en la Ciudad de Buenos Aires, respaldados por la pirantropía en la asesión de los terrenos y contemporáneos en distintos accionarios sociales, como lo de las empresas ferroviarias inglesas y de las industrias con sus modelos patronales. Al igual que sucede con los modelos de cooperativas del Partido Socialista del Hogar Obrero. En la siguiente etapa, que va de 1915 a 1933, podemos destacar como evento clave el surgimiento de la Comisión Nacional de Casas Baratas, la cual tenía como alcance territorial exclusivo en principio la Ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales. Hay diferentes autores que trabajan en el accionario de la Comisión, pero en este comienzo lo que se destaca es el debate tipológico que da origen a sus experiencias arquitectónicas. La Comisión tenía como arquetipo ideal los barrios de casas individuales, por ende, sus primeras obras fueron de la mano de esta lógica. Además de ello, y por diversos motivos amplios que nos costaría poder explicar en el tiempo de esta exposición, la Comisión también empieza a construir tipologías de casas colectivas, algo que también venía sucediendo en la cooperativa del Hogar Obrero. Todo esto se da en un contexto social y geopolítico muy conflictivo, de los cuales las imágenes pueden acompañar a la descripción del mismo. Estas viviendas de la Comisión Nacional de Casas Baratas eran en realidad un paso más hacia una denominación muy común en dicho tiempo, la paz social, impulsada también por la encíclica de Guerrero Novaro de la Iglesia Católica. Después de diversos cambios internos, las agrupaciones católicas fundan la Unión Popular Católica de Argentina, que da lugar a una gran colecta con el fin de continuar con la divulgación de la paz social, en la cual se construyen 257 viviendas, según Valén, y en la que destacan la Manción Popular de Flores y el barrio Monseñor Espinosa en Baratas. Dicha crisis social y económica, y la búsqueda de la paz social que refuerce, que controle las revoluciones, tiene un equilibrio fundamental en 1933, donde asociera a nivel nacional la llamada década hispana. A partir del gobierno de Justo, con el impulso del PAE, la Dirección General de Arquitectura pasó a ocuparse de la proyección, dirección, construcción y control de obras de arquitectura pública, a fin de materializar el Estado moderno. Todo esto en el contexto del desarrollo del primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, donde comienza a cambiar el paradigma de la vivienda. La Oficina Nacional de Vivienda pasa a cargo de la Dirección General de Arquitectura y el PAE prevé la construcción masiva de viviendas populares a fin de poder reactivar la industria de la construcción y así construir a la reactivación económica nacional. Lo cual comienza a generar conflictos y desgastes con instituciones más tradicionales de beneficencia y de asistencia social. Además de nuevos derechos para los trabajadores, generando nuevas tipologías de hábitat social como los diversos complejos turísticos. Podemos ver algunos de los desarrollos de la Vivienda Popular desarrollados por la Comisión que, como podemos ver en un breve margen de tiempo, pudieron equiparar la suma de viviendas construidas y desarrolladas por la Comisión Nacional de Casas Baratas anteriormente. Finalmente, de 1943 a 1945, tendremos nuestra última priorización. La misma comienza con la Revolución de 1943 y el crecimiento del peronismo en el poder. En dicho año, Pedro Pablo Ramírez sancionó un decreto que empezaría a poner fin a la característica de descentralización la que gozaba la ayuda y existencia social en nuestro país. Las instituciones de carácter privado y autárquico, como le eran, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia, debían pasar a estar a cargo de la elección de Salud Pública, que en ese momento dependía del Departamento de Trabajo. Además, se integró una Comisión Asesora de la Vivienda Popular, la cual pasaría a absorber instituciones como la Comisión Nacional de Casas Baratas. Esta desaparición de las instituciones de beneficencia y esencialismo es consecuencia de una adecuación estatal que dará paso al estado de bienestar. Gracias a ello, el peronismo articula sus políticas públicas, creando nuevas instituciones como la Elección Nacional de Arquitectura donde las figuras técnicas y los profesionales de la disciplina tendrán un nuevo rol. Después de este breve resumen y veloz, podemos observar algunas de las conclusiones diferidas en el trabajo, donde podríamos claramente dividir el accionar sobre el hábitat social en dos claras etapas. Además de ello, nos gustaría compartirles nuestros objetivos para el desarrollo del proyecto de investigación en el cual se destaca la incidencia de la disciplina en el debate habitacional a partir de las estadísticas sobre análisis de fuentes bibliográficas y la documentación que detecte patrones de desarrollo urbano en las políticas de hábitat social. Es así que comenzamos a construir documentación que pueda respaldar esta diferenciación del accionar médico social en Buenos Aires y sus alrededores. Finalmente, nos gustaría aprovechar para agradecerles a todos los pasantes que son parte del proyecto de investigación y que fueron parte, a su vez a nuestro tutor y a los ingresantes y a los también participantes del proyecto. Así que bueno, muchas gracias también por su tiempo y por escucharnos. Bueno, muchas gracias Lucio y Florencia. Bueno, ahora a continuación voy a exponer yo. Bueno, ahí se está viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, este trabajo forma parte de una investigación que inicia hace poco, que tiene, digamos, como por fin último desarrollar una tesis de maestría alrededor de este tema. Y lo que busca hacer es elaborar una reflexión disciplinar, es decir, desde el campo de la historia de la arquitectura acerca de un fenómeno del evangelismo pentecostal en la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta la propuesta de las jornadas de este año, entendí que era una muy buena ocasión para indagar acerca de un término que venía apareciendo recurrentemente para hablar de este fenómeno en distintos contextos. Esta palabra que es mega iglesia, ¿no? De esta manera, este artículo se planteó con el propósito de investigar acerca de los usos existentes de ese término, que además abonarían como un estado de la cuestión y un marco teórico en mi investigación, así como de evaluar la posibilidad de usarlo, ¿no?, en mi investigación. Digamos, pensar qué tendría a favor o qué tendría, digamos, como en contra, el aplicarlo o el tenerlo en consideración. Que bueno, esto, digamos, es como que se acompaña de toda una reflexión alrededor del uso de las categorías, que es un poco lo que plantea también la línea temática y las jornadas de este año, ¿no? Entonces, la cuestión de las mega iglesias, ¿qué sería? La palabra aparece en la jerga popular en paralelo a las primeras manifestaciones del fenómeno, entre fines de la década de 1970, principios de los 80, en distintas geografías. Y en la opinión general y en el periodismo, en primera instancia lo usaron para señalar cierto tipo de iglesias evangélicas, entre las más sobresalientes, las pentecostales o las carismáticas, estaban asociadas a esto, aunque esto no es excluyente. Y estas iglesias presentaban cierto conjunto de rasgos, digamos, transmitir la prédica en los medios de comunicación, tener determinado ritual muy ligado a lo carismático, tener un lenguaje bastante actualizado, entre comillas, ¿no? Desarrollar el culto en espacios muy, muy grandes para muchas personas. Así como, digamos, a una aproximación empresarial a la gestión de la iglesia y orientada al crecimiento de afiliados, así como también el énfasis en una cierta proyección transnacional. Esto luego se desdobla sobre una dimensión arquitectónica y empieza a aludir también media iglesia a los templos, ¿no? Y con el tiempo, el mundo académico también se hace eco de esta cuestión y empieza a producir ciertos escritos que tienen que ver con este término. Para encarar esta cuestión, yo estuve leyendo a Bruno Latour y me interesaba mucho ciertas como advertencias o cuestiones que él plantea en su texto Nunca fuimos modernos acerca del uso de las categorías y el uso de las categorías como a priori, digamos, antes de observar el objeto de estudio. Como esas, digamos, hay veces que, digamos, podríamos incurrir en ciertas como tergiversaciones de la cuestión cuando le imponemos categorías a algo que en realidad lo podría exceder, ¿no? Y teniendo un poco algunas de esas cosas en cuenta, empecé a observar mi caso de estudio y esta producción bibliográfica a la cual me refería. Sobre mi caso de estudio, yo no lo voy a poder, digamos, desarrollar en extenso en estos cinco minutos, pero, bueno, siguiendo un poco esa indicación o sugerencia que él hace de invertir la explicación, primero hay que poner el caso, ¿no? La Catedral de la Fe es una iglesia pentecostal que inicia sus actividades en 1984 y se continúa hasta la actualidad y desarrolla sus actividades en espacios muy diversos. Por un lado, plazas, carpas, ex-cinematógrafos, estadios. Luego en grupos pequeños, en casas particulares, en clubes de barrio, incluso en hoteles. También tiene todo como un repertorio de dispositivos que amplifican, que, digamos, generan como una especie de red de esta iglesia que tiene que ver con la difusión en medios de comunicación, una discográfica, productora de contenidos, además de sedes hasta incluso en Bolivia y en España. Y el espacio central, digamos, tiene como ciertas características bastante marcadas, que es el que encontramos más consolidadamente en la sede central de Avenida Eva Perón, que es este espacio, digamos, donde se realiza el culto y la reunión general, que es como una especie de auditorio. Entonces, en el texto, bueno, yo señalo las coordenadas respecto, digamos, de esas observaciones preliminares acerca del caso, y luego planteo un corpus de libros con el que trabajo para ver cómo trataron esta cuestión de la media iglesia. En esta selección yo tengo dos libros que vienen del ámbito estadounidense y que tratan, digamos, el fenómeno en esos ámbitos. Después dos artículos que vienen del ámbito brasilero. Ahí, si logran ver en pantalla, yo estoy poniendo, digamos, además sus enfoques y sus casos. O sea, dije, dos de Estados Unidos, dos de Brasil, y luego tengo una especie de compilación que tiene artículos que refieren al fenómeno en un montón de lugares más del mundo. Como Rusia, India, África, Nigeria, Canadá. Y bueno, y a partir de todo este recorrido, acá yo les, digamos, para hacer muy resumidamente, una, sí, un destilado, digamos, de todo ese recorrido, tengo una especie de cuadro integrador donde yo aíslo como algunos aspectos de cuestiones que aparecen al respecto de la media iglesia. Y luego le agrego mi caso de estudio. En este cuadro, digamos, yo lo que pretendo un poco es como empezar a anotar esta cosa de las continuidades y las discontinuidades, dónde está lleno, dónde está vacío, de forma que a mí me empiece a arrojar como ciertas coordenadas acerca de cuál es la definición medio general acerca de ese término y las definiciones particulares, cuáles son, según los casos, los tipos de dispersiones respecto de esa generalidad, y desde ya, bueno, todo eso mismo para mi propio caso, ¿no? Entonces, ya cerrando, volviendo a la pregunta inicial de si yo voy a usar o no esta palabra para trabajar y si la voy a usar, bajo qué consideraciones la voy a hacer y con qué recaudos la voy a hacer y, en todo caso, de qué manera. Mi respuesta, por lo pronto, sería que sí. Digamos, yo entiendo que sería un error no incorporarla porque sería como negar de alguna manera una dimensión en la que el fenómeno local comparte lenguaje con un proceso global. Pero bueno, tampoco necesito, digamos, tomarla como una definición absoluta sino que puedo, digamos, incorporarla como parte de un lenguaje que propone la investigación pero no como un elemento central, digamos, alrededor del cual se organizan todos los otros conceptos. Digamos, porque además de reunir un montón de rasgos, digamos, mi caso personal, mi caso de estudio personal con respecto de la generalidad, digamos, de repetir una cantidad de cosas a la que otros textos aluden. Además, yo puedo trazar las instancias de contactos internacionales, digamos, puedo historizar los momentos en los cuales hubo diálogos entre el movimiento local de pastores con referentes internacionales de ese movimiento, mismo la pertenencia a la organización de la Unión de las Asambleas de Dios. Digamos, me parece que en esa medida está bien incorporar ese término. Luego, bueno, planteo algunas reflexiones acerca del uso o no uso en lo bibliográfico. Algo muy importante que me pareció interesante es esto de que tal vez no todos los autores usan el término megaiglesia. Digamos, refieren a ese fenómeno pero esquivan, digamos, incorporarlo. Digamos, sigue siendo una opción. Y bueno, en una evaluación final acerca de lo positivo del uso analítico, yo pienso que está bien poner, digamos, en relación fenómenos de distintas magnitudes, además de pensar en las coordenadas de interés que puede arrojar una categoría analítica respecto de un tema. Y en una, digamos, dentro de las advertencias seguir teniendo en consideración, digamos, más allá del, además del encorsetamiento teórico que puede producir si se toma este discurso, digamos, sin muchas, digamos, otras consideraciones, estaría como este condicionamiento de la mirada a priori, ¿no? Esto de lo que advertía Latour, esto de que una vez que uno se dirige al objeto de estudio va a terminar encontrando eso que ya había, digamos, estructurado de alguna manera en el discurso con anterioridad. Entonces, esto es especialmente importante de tener en cuenta en este tema, que además cuenta con como unas ideas previas y unos ciertos prejuicios que hacen que íbamos tener en consideración una cuestión más relativizadora de esas cosas, digamos, viene bien, pienso. Y bueno, yo hasta ahí presento. Bueno, entonces, reanudando, ahora debería continuar. Gabriela Mardones, ¿verdad? De Chile. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, esta ponencia se desprende de mi investigación de tesis de maestría en historia y crítica de la arquitectura, el diseño del urbanismo en la Universidad de Buenos Aires, y fue publicado con algunas modificaciones en el número 22 de la revista ARIA, el año 2016, es un estudio con algunos años, pero al ver la convocatoria de este congreso me pareció interesante poder compartirla y también conocer trabajos parecidos al respecto. El resumen es, lo leo textual, urbanismo es el término en español que se utiliza para designar a la ciencia del planeamiento y extensión de las ciudades y la población. Esta ciencia cristalizó en Chile a finales de la década de 1920 con la llegada del arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner, para quien el urbanismo se denominaba Städtebau, que significa literalmente construcción de ciudades. De acuerdo con esto, ¿por qué no se adoptó en Chile esta expresión? ¿Cómo surge y se da a conocer el término urbanismo en el país? La presente investigación tiene por objetivos establecer los orígenes y examinar la puesta en circulación del término urbanismo en Chile, con el fin de alimentar el debate sobre la conformación del campo disciplinar del urbanismo en el país. En primer lugar, el término urbanismo, según muchos estudios, es tributario del neologismo urbanización creado por el ingeniero español Irde Fonso Cerdá a mediados del siglo XIX. No voy a leer la cita completa, pero de aquí es interesante lo que Cerdá apunta acerca de que la urbanización es considerada en este momento, de 1867, cuando se publica esta teoría, como un hecho y aún no como una ciencia. Y aquí señala que será una ciencia el urbanismo cuando los hombres técnicos y filósofos la validan. Al final de la cita dice, no la consideraremos, la urbanización, como una ciencia, sea limitémonos por él pronto a considerarla como un hecho. Años más tarde, en Alemania, se publicaron estos dos tratados, Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen de Camilo Cité y der Städtebau de Josef Stüben. En aquella época, después de la publicación de estos dos tratados, se publicaron una serie de textos que incorporaron el término Städtebau, que significa literalmente en español, construcción de ciudades. Según Arturo Soria y Puig, este término fue acuñado a partir de la teoría de la construcción de ciudades que el Defonso Cerdá publicó en 1859. En mi investigación, entonces, yo concluyo que el término Städtebau es la validación y legitimación en lengua sajona por parte de los entendidos a la que aludía Cerdá, que algo necesario para que el hecho de la urbanización adquiriera carácter científico. Por los mismos años, en 1902, Frederick Law Ols Olmsted acuñó el término City Planning y en 1904, el inglés Thomas Cochland Horsfall Town Planning. Según Soria y Puig, el eslabón, la conexión entre la urbanización y los términos City Planning y Town Planning estarían a través del Städtebau, ya que estos dos autores citados, el norteamericano Olmsted y el inglés Klogan Horsfall, exploraron el caso, los casos de urbanismo en Alemania. Entonces, el City Planning, el planning, planificación, sería una validación, otra validación más al término construcción de ciudades, otorgándole algo, un carácter más científico y racional que la simplemente construir. Luego, en 1905, el arquitecto y urbanista León Jocely, quien presentó un proyecto para la transformación de Barcelona, habría acuñado, según el autor Soria y Puig, el término en la voz francesa urbanismo. La relación entre el término urbanismo y Städtebau, para tenerlo claro, lo que ocurrió en Chile, no ocurrió al mismo tiempo en España, ya que en España circuló esta revista, la ciudad lineal del órgano de difusión del proyecto para una ciudad lineal del urbanista, el ingeniero en caminos Arturio Soria y Mata, quien utilizó, utilizaba el término arquitectura de ciudades, para referirse al ordenamiento y la planificación de la ciudad. No fue sino hasta 1919, cuando en estas revistas se utilizó el término urbanismo como un equivalente a arquitectura de ciudades. Esto lo agrego para que, para tener en claro que en el lenguaje español, no fue desde España que el término llegó a Chile. En el caso puntual de Chile, estos tres tratados fueron publicados en 1909, 1912 y 1914, respectivamente. Arquitectura racional de las futuras ciudades del arquitecto Carlos Carvajal presenta una réplica de la teoría de la ciudad lineal aplicada en Chile, y utiliza los términos arquitectura racional de ciudades, construcción de ciudades, proyecto de urbanización, sistema de urbanización y ciencia de la estética. Santiago Futuro es otro plan de transformación ideado para Santiago, por el intendente Alberto Maquena Subercazó, con ayuda de arquitectos e ingenieros. Y en este libro se utiliza el término edilidad moderna, aún no urbanismo. En 1914, el ingeniero Ismael Valdés Valdés también publicó un plan de transformación para Santiago, pero no menciona el término urbanismo. Es hasta 1917, cuando el mismo ingeniero Ismael Valdés Valdés presenta, publica este libro, este compendio, La transformación de Santiago, donde sí utiliza el término y lo relaciona con una ciencia. Y textual señala, esto constituye ya una ciencia o especialidad llamada el urbanismo, por los autores que de ella se ocupan y se citan como las eminencias en este ramo. Los nombres, entre otros, del barón Haussmann, transformador de París, de Stüben, el de casi la totalidad de las ciudades alemanas, de Buls, el transformador de Bruselas. No sé, hasta el momento se ha encontrado la primera vez donde se menciona el término en Chile, que es en este libro, La transformación de Santiago de 1917. Pero como se pudo ver, Ismael Valdés relaciona el término con Haussmann, Stüben y Buls. Aún no se sabe con claridad entonces de dónde lo tradujo, de dónde vino. La conexión puede estar en la exposición de planos que se hizo en 1914, en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se expusieron una serie de transformaciones de ciudades de todo el mundo, en las que se incluyeron la ciudad jardín de Inglaterra y otras transformaciones. Esta exposición llegó directamente desde Canadá en el idioma francés y la traducción que aquí se hizo en esta exposición pudo ser desde la voz urbanismo a urbanismo, lo que plantea al menos investigación. Para concluir, creemos que a partir de la exposición de planos a la que asistieron quienes en aquel momento coincidían en preocuparse por la cuestión urbana, el término urbanismo, incorrectamente reinterpretado, entró en circulación y en 1917 fue divulgado masivamente por Ismael Valdés. Desde ese momento se iría lentamente entendiendo y afianzando al mismo tiempo que el campo disciplinar se fuera conformando. Este hecho nos permitiría leer la puesta en circulación del término bajo su real significado como una forma de validación de la disciplina por parte de la comunidad científica a través del lenguaje. Después de que Ismael Valdés lo menciona en la transformación de Santiago, muchos años después, en 1928, el arquitecto Alberto Yade creó el primer curso de urbanismo con ese nombre en la Universidad de Chile. Al año siguiente lo hizo la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. El 31 de mayo de 1929, Alberto Maquena reorganizó el Comité de Transformación de Santiago y lo denominó Comité Central de Urbanismo. El mismo año, Carlos Carvajal, quien se refería con anterioridad al urbanismo como arquitectura de ciudades, publicó un artículo en el que se refiere al urbanismo moderno. Y por último, en 1930, Karl Brunner, el urbanista austriaco, pronuncia un discurso en alemán en el que se define la ciencia del planeamiento de las ciudades, Stetebau, que fue traducido como urbanismo y no como construcción de ciudades. Gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Gabriela. Continuamos entonces. Seguimos con Miguel Ángel y su comunicación. ¿Se lo ve bien allí? Perfecto. Bueno, gracias. Buenas tardes. La temática que yo voy a abordar tiene que ver, como lo dice el título, la demanda social y vivienda propia al conjunto habitacional Laguna Seca de la Ciudad de Corrientes, que es tomado como caso. Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación aprobado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, en el cual se abordan el caso de la vivienda social realizada en la ciudad de Corrientes en las décadas del 60, 70 hasta 1983. Y en particular, para este caso, se toma el abordaje de la demanda social que se plantea en cuanto a la necesidad de viviendas en condiciones dignas y también en cuanto a entender el caso de la llegada a la vivienda propia, como un bien que realmente es de propiedad y no un bien que va a ser utilizado transitoriamente, sino permanentemente. También como la experiencia que se da en este caso de un conjunto habitacional, para lo cual hay que entender también cuál es la realidad del contexto. En este caso, en la ciudad de Corrientes, que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo al presente, es una ciudad que estaría rondando en unos 400.000 habitantes aproximadamente. La concreción de este emprendimiento habitacional se da a principios de la década del 80 y es producto de las normativas establecidas por el Fondo Nacional de la Vivienda, que como sabemos, tiene efectiva aplicación en la segunda mitad de la década del 70. Para ello, y para situarnos en el espacio urbano, aquí en esta imagen satelital podemos entender cuál es la situación de la ciudad, el área central que está comprendida en la zona próxima al río Paraná y que está definida por un anillo de avenidas de circunvalación, un sector que cuenta con todos los servicios de infraestructura básica completa, haciendo la salvedad también de que nosotros formamos parte de la región nordeste en la cual es la única región del país que no tiene gasoducto. Eso como un detalle para entender que nosotros aquí la infraestructura básica la consideramos sin el servicio de gasoductos. Y la ubicación de este caso, que tiene el nombre Laguna Seca, mejor dicho, que está presente en el imaginario del ciudadano, porque en realidad este es un conjunto habitacional de más de mil viviendas que tiene distintas denominaciones en el sentido administrativo municipal, pero en el imaginario colectivo es Laguna Seca porque tiene proximidad con justamente un espejo de agua en esas condiciones. De allí el término de Laguna Seca. Aquí hay una aproximación a ese conjunto habitacional, lo que vemos con estas definiciones aquí de circulaciones que comprenden avenidas, que rodean a este emprendimiento habilitado hacia 1981 y que adquiere el rango de conjunto habitacional o más bien de complejo habitacional, como se lo dice muchas veces, por el hecho de que de alguna manera fue una experiencia en su momento de generar un barrio con las características de una micro ciudad. ¿Por qué razón? Por el hecho de que tenía ya un equipamiento conformado por escuelas de nivel primario, secundario, guardería infantil, una pequeña sala de primeros auxilios inicialmente que luego se convierte en un centro de una mayor complejidad y también un centro comercial, entendiendo de que para corrientes a fines de la década del 70, en principio de los 80, eso era algo totalmente novedoso porque los barrios gestados por la órbita oficial hasta ese momento no contaban con ese tipo de equipamiento. Y vemos aquí entonces la trama, el entorno inmediato al caso de estudio, que plantea una trama en damero similar al resto de la ciudad, pero que en particularizando en este sector no es una ruptura total con ese damero, pero sin embargo hay como una reinterpretación del mismo por el tema de las circulaciones vehiculares y también por la incorporación, aunque aquí no es muy divisible, de las calles o circulaciones peatonales que abastecen a este conjunto conformado por viviendas individuales y por duplex. Ya en esta imagen podemos observar uno de los casos concretos al presente. Es un barrio que obviamente por los cambios lógicos que se dan por las modificaciones en los grupos familiares, se producen modificaciones a lo que era inicialmente este conjunto de viviendas individuales y aquí lo que entendemos que es un cul de sac que también incorpora este barrio en aquel momento como algo novedoso en la ciudad y que llega al presente con esta imagen arquitectónica. O en este otro caso que vemos aquí en el cual también podemos denotar de que si bien creo que se ve más o menos aquí el cursor que estoy indicando es un sector de duplex entre línea divisoria de parcela compartiendo las divisorias que difiere de alguna medida con las viviendas individuales y que de esas viviendas individuales particularmente al presente ya son muy pocas las que están en estado original porque la gran mayoría han sido modificados. Entonces, a manera de conclusión como experiencia que se da en este conjunto habitacional debemos decir que es uno de los primeros emprendimientos habitacionales en su tipo que tuvo la ciudad de Corrientes y que tendió justamente a satisfacer las demandas de vivienda propia de un amplio sector de la ciudadanía que ha tenido en estos 40 años de existencia también una lógica en cuanto a modificación de la expresión arquitectónica y que también generó cierta movilidad social por el hecho de que en algunos casos se ha producido justamente la emigración de esa población inicial hacia otros sectores de la ciudad en función de mejoras en las condiciones económicas pero así también se ha producido el ingreso de otros residentes que vinieron tiempo después de lo que fue la habilitación efectiva de este barrio. Entonces, se plantea como palabras claves justamente la demanda social por un lado que establece justamente el hecho de la gran franja de población urbana que demandaba a su vez una vivienda propia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes todos los trabajos hasta ahora. Le invito ahora a Gastón a que haga su exposición. Gracias. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Bueno. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Gastón y desde finales del 2018 tengo una beca UBA CID. Soy investigador becaro en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Y en este momento me encuentro finalizando mi maestría en estudios urbanos y de la vivienda en América Latina de esta misma casa de estudios. El presente trabajo está relacionado a mi proyecto de beca, mi proyecto de beca inicial, el cual comenzó hacia finales del 2018. Y si bien para mi tesis de maestría el objeto de estudio varía un poco, decidí retomar un poco, para estas jornadas, para el llamado particular, retomar un poco los trabajos de investigación que venía realizando al principio, en el primer tramo, que también había sido parte del marco de un proyecto de investigación avanzado de la Secretaría de Investigaciones. Y un poco el objetivo general es poder entender parte de la compleja relación que existe entre los saberes del Estado y de la disciplina, y especialmente la instancia de concurso como intersección. En otras ponencias habíamos observado la importancia que tuvieron las revistas disciplinares en torno a la disciplina, especialmente en el periodo 6393, el cual correspondía al periodo de actividad de suma. Estas revistas funcionaron como un centro de comunicación e intercambio, donde a través de la mirada editorial se legitimaban ciertas teorías, las discusiones, autores y obras sobre otras, y esto se daba por el hecho de ser conocidas y reconocidas por observadores calificados dentro del campo. En este caso trabajaremos con la publicación de un concurso del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia en Florencio Varela, el cual de por sí se encontraba publicado en uno de los dos números especializados en vivienda que salieron en 1974. Recordemos que recientemente se había retornado a la democracia y el peronismo, lo que le permitía gozar de cierta notoriedad en las discusiones disciplinares y en la discusión pública. Adicionalmente, el concurso PEBE se encargaba de legitimar ciertos proyectos y autores sobre otros y, asimismo, sus discusiones y teorías, y su mensaje era reforzado doblemente al ser publicado por la revista. Cabe aclarar que se publicaron las bases de concurso, las devoluciones del jurado y las memorias descriptivas de los cinco primeros puestos. De aquí nuestra hipótesis, los fallos del jurado del PEBE no sólo cumplían la función de seleccionar un conjunto habitacional para la población a erradicar, sino que legitimaban y deslegitimaban ciertas imágenes dentro de la disciplina, las cuales respondían a una imagen de ciudad que se quería construir y, por lo tanto, también a aquello que se quería erradicar. Esto último señalado en la crítica a los proyectos y reforzado en las devoluciones a los últimos puestos publicados. Un poco en línea con las palabras claves, o sea, el llamado para estas jornadas, Liscano nos dice que las metáforas habitan y nos habitan en las palabras, en nuestro caso, en el lenguaje disciplinar, y que estas metáforas nos hacen hacer y decir y nos impiden hacer y decir sin que nos demos cuenta de ellas. Es por eso que el trabajo piensa que muchas de las ideas que persisten hoy en la disciplina son ideas heredadas y, en muchos casos, heredadas por inercia. Lo cual no es problemático per se, sino que lo problemático es que muchas veces no son replanteadas de manera crítica. Para Doberti, hablar y habitar se encuentran íntimamente relacionados ya que su vínculo es a través de la imagen, de la comunicación visual. Y esta sube con el proyecto que, a partir de la materialidad y el simbolismo, evoca, convoca y provoca a través de la forma en lugar de síntesis de las técnicas y usos. El PEBE se decretó en el 68 en el seno del Ministerio de Bienestar Social del Gobierno de Honganía. Y algunos autores apuntaban a este gobierno y a varios personajes que lo conformaron como nacionalistas católicos que procedían de distintos núcleos ideológicos pero, sin embargo, compartían ciertas similitudes. Entre ellas, la moral católica y el ideal de la tradición argentina. Por lo tanto, la censura y la persecución fue común en este periodo. Pero para el trabajo no encontramos que se relacionara directamente la censura con el espacio cuando claramente hay varios análisis que demuestran cómo la oscuridad de la ciudad, las villas de emergencia y el sujeto villero eran percibidos por el gobierno y representantes del gobierno como malos y que debían ser erradicados. Por eso, en nuestro caso de estudio e inspirados por Abelán, sostenemos a la censura creativa. Abelán trabajaba la censura literaria en el franquismo y decía que la libertad de expresión no era un acto solitario entre el escritor y su pluma, sino con el acto de la lectura. Dice que este es un acto de creación mediatizado por un medio concreto de comunicación social, en nuestro caso el proyecto, la obra y lo que se dice de ellos. Hay que aclarar que no siempre es una censura seca, sino que este podría ser el hecho de una manipulación. Pero para el autor la censura es un fenómeno universal. Doberti expresa algo similar en otras palabras, diciéndonos que para servir al modelo de la razón hegemónica, la práctica proyectual no es aniquilada, sino limitada y domesticada. Acá hacer una aclaración, esto está mucho más explicado en la ponencia, pero bueno, por cuestión del límite de tiempo, traté de ser lo más breve posible, ¿no? Para los fallos del jurado se ha realizado un análisis cual y cuantitativo. El análisis se ha utilizado en las categorías nativas del artículo, objeto de crítica por parte del jurado, las cuales posteriormente se redefinieron a partir del cruce con las distintas premiaciones. El texto ha sido trabajado teniendo en cuenta las repeticiones y las palabras claves utilizadas y si el contexto en el que se pronunciaban era positivo o negativo, es decir, deseable o indeseable. Finalmente, se han cruzado las distintas premiaciones para poder extraer los parámetros deseados e indeseados para este conjunto habitacional particular. Del primer al cuarto premio, es decir, las imágenes que tenemos en pantalla, podemos identificar que las críticas correspondían más o menos a ciertos pensamientos coincidentes con la arquitectura y el urbanismo moderno. Una red vial con cercanía a las unidades de vivienda, baja ocupación del suelo, buena orientación, morfología simples, que al mismo tiempo generaban variedad, una lógica unificada e integral del proyecto, la imagen urbana, la riqueza formal, lo definido, las jerarquías, la relación con los espacios verdes. Pero también podemos pensar con relación a la construcción de una verdadera cultura y una falsa cultura, distinción que había sido realizada por el gobierno de Onganía en su persecución moral y que era señalada por Cousins. La verdadera cultura estaba firmada dentro del pensamiento moderno, mientras que la falsa estaba definido por lo villero, por el derinquir, por lo que se encontraba por fuera de la moral católica y de las tradiciones argentinas, que podía estar encarnado en lo rechazado en el concurso, que era lo estrangulado, lo segregado, la falta de integración, los callejones, las sombras, los recortes volumétricos que rompieran con la continuidad, el crecimiento de la vivienda, la falta de intimidad, lo impreciso, lo ambiguo. En el quinto premio se deslizaba una crítica a la ciudad tradicional, es decir, además de la crítica al proyecto, se hacía énfasis en que esta no era una imagen deseable, ya que no satisfacía su calidad de diseño, el diseño en damero. Se rechazaba directamente el damero tradicional y especificaban que no era un condicionante urbano, además que su calidad de diseño no era suficientemente buena. También se dejaba entrever que no era deseable que la relación comunitaria se diera por parte de esos sectores, algo alentado por la separación en Manzana, sino que debía ser una relación comunitaria integral, es decir, entre las 7.450 personas para las que el conjunto estaba preparado. Estas críticas las podemos asociar al proyecto modernizador y comunitarista que tenía el gobierno militar de Honganía. Estas reflexiones nos hablan de una modernidad que fue interpretada a partir de los nacionalismos y catolicismos que estaban en puja por acceder al poder durante esos años, llevando sus demandas a la agenda política. Una interpretación encarnada en la arquitectura y el urbanismo moderno que no parecía tener contradicciones aparentes, o si las tenía, eran desplazadas hacia los límites de lo posible, utilizando instrumentos de legitimación y deslegitimación como el concurso y las publicaciones silenales. Por supuesto que esta censura a manipulación era posible porque era llevada adelante por distintos agentes que iban más allá de los gobiernos o de institucional y que incorporaban el conjunto de la sociedad y que al final terminaban encarnándose en la censura creativa mencionada por Abelán. Y esto se daba a partir de las imágenes que se producían sobre la ciudad, que en palabras de Menaz y Jajamolich persistían en el tiempo. Alba Rico decía en el mapa que era un instrumento en el que el geógrafo al inscribir con su cuerpo y territorio estaba ordenando, jerarquizando, ontologizando y desontologizando otros cuerpos y territorios. Hoy nos podemos preguntar hasta qué punto también nuestros cuerpos y territorios, individuales y colectivos, no se sobreinscriben a sí mismo, hasta qué punto nuestra disciplina está sobreinscrita en sus propios saberes y se convierten en palabras e imágenes que nos hacen hacer y decir y nos impiden hacer y decir. Retomando Alba Rico, si la cartografía está atrapada en un imaginario y una ideología de conquista, nuestro imaginario y nuestra ideología están atrapados a su vez en una espontaneidad cartográfica. Tendremos que liberar los mapas, sí, pero después habrá también que aprender a reprimirlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Artón. Muchas gracias a todos los expositores. Bueno, estamos cerrando el bloque de exposiciones ya un poco fuera de hora, así que, a ver, no hay ningún problema porque tenemos algunos minutos, digamos, para extendernos. Por lo menos, digamos, hagamos unos 10, 15 minutos de intercambios. Yo, por lo pronto, quería hacer un primer comentario como para romper el hielo y decir que me gustaron mucho todas las exposiciones y que me dejaron como unas reflexiones muy interesantes acerca sobre todo de la cuestión del lugar de lo disciplinar, que creo que es algo que un poco de alguna manera atravesó de distintas maneras todos los trabajos, pero en algunos, sobre todo, digamos, se profundizó un poco más, pero, bueno, en todos los casos había una cuestión interesante al respecto. En el caso de Florencia y Lucio está, yo me dejé anotado de su paper la formación de la ciudad como un debate transdisciplinar, y algo que dicen al final de la nula participación en los debates de los arquitectos o su subordinación. Después Gastón arranca diciendo que él desconfía de esta idea de los arquitectos como protagonistas de alguna manera de estos procesos, y, digamos, toda su presentación giró mucho alrededor de esta cuestión. Luego el trabajo de Gabriela plantea, digamos, desde otro lugar, plantea mucho más desde el protagonismo de los arquitectos. Digamos, no parece como si se quiere puesto en contexto con el diálogo con otras instituciones, por lo menos de una manera no tan fuerte. Me pareció, en el caso mío, la cuestión del corpus de materiales que yo había elegido para trabajar, un poco los elijo, pero otro poco son los que hay, y son en realidad textos que provienen de otras disciplinas, mucho menos, no tanto desde la arquitectura, sino desde la historia cultural o desde la antropología. Y luego, en el caso de Miguel Ángel, a mí me queda un poco como con la pregunta, porque no sé si se me pasó a mí del todo un poco observar esta cuestión, o no se menciona, digamos, de una manera tan manifiesta cuál es el lugar de lo disciplinar en ese proceso histórico que él describe. Yo esto lo dejo dicho. Si quiere alguien tomar la pelota y continuar, digamos, como contestar a esto, bien. Y si no, digamos, los dejo también para que ustedes planteen las cuestiones que les inquieten. Sí, Valeria. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, yo soy investigadora de la Facultad del Programa de Mantenimiento Habitacional, y la verdad me interesó, sobre todo, los trabajos de, digamos, todos fueron súper interesantes, soy también magíster en planificación urbana, o sea que en todas las climáticas, desde el tema de la vivienda como del urbanismo, estoy vinculada con todo lo que fueron trabajando. Pero me llamó bastante la atención el trabajo de Lucy Florencia y el de Gastón, porque justamente trabajan ese análisis o el abordaje sobre la vivienda social. Nosotros hemos desarrollado la vivienda social toda del sector público y justamente también de todo un inventario de la cooperativa del hogar obrero. Mi tesis de maestría es del hogar obrero, pero también la parte comercial. Digo, como aporte, lo que necesiten obviamente podemos ponernos en contacto, estamos a disposición, pero me parece que es interesante todo el tiempo esa revisión sobre lo construido y que se sigue dando debate de lo que se construyó, entenderlo sin contextualización, pero sin embargo hay cosas que siguen enseñando nuevas maneras de construir que hoy por hoy no se cumplen y viceversa, cosas que deberíamos no repetir, ¿sí? Como los grandes conjuntos habitacionales, que aparece esta cuestión de esa dicotomía entre la damos vienda social para incluir, pero al final acabamos de terminarse excluyendo con una estigmatización. Entonces me parece súper interesante los trabajos que estuvimos presentando y que en todos los casos da vuelta este término, ¿no? Del tema de la inclusión social, urbana, que va más allá de la definición del arquitecto o al contrario. ¿Cómo define ese arquitecto? ¿Qué tiene que ser esa vivienda? El tema de la universidad termina cuestionando y condicionando la forma de vivir de la gente y de cómo se desarrolla ese entorno. Así que nada, es más un aporte y un análisis a lo que estuvieron mostrando. Felicitaciones, nada. Bueno, gracias. No, por ahí lo que quería comentar, que también iba un poco con lo que decía Lucía, ¿no? Y que también miro un poco en las bibliografías y vi que varios trabajaron con Anaí Valente y un poco esta cuestión del cruce entre la técnica y la política que ella habla, que son historias independientes, saberes que van por caminos paralelos, a veces no, a veces sí, pero hay momentos donde se cruzan, ¿no? Y, por ejemplo, me parece un momento muy importante fue el plan de erradicación de villas de emergencia o, por ejemplo, el FONAVI que hablaba Miguel Ángel, obviamente también lo que presentó Lucio y Florencia. Y cómo, en definitiva, hay redes en esas construcciones, ¿no? Redes desde lo disciplinario, disciplinar, como hablaba Gabriela y que se construían los conceptos o redes que por ahí, no sé, tenían que ver con grupos de distinta índole. En mi caso eran grupos católicos o pensaba también en el caso de Lucía, ¿no? Como que cuando decía que la media iglesia era un productor de contenidos, ¿no? Y lo pensaba justamente como, guau, qué loco sería pensar algo que es bastante contemporáneo y las cantidades de redes que entrecruzan lo político, lo cultural, lo económico, lo social y que en cierta manera después aparecen estos proyectos que parecen inocentes o parecen que están respondiendo una técnica la cual siempre se muestra como neutral, ¿no? Como que en realidad viene a resolver problemas técnicos y esas imágenes se construyan o no persisten en el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno dice conjunto habitacional, esa misma palabra ya evoca imágenes o formas de habitar, de vivir, que son muy específicas y que nada, en mi caso, yo creo que está bueno esto de replanteárselo porque al mismo tiempo, no sé, recién cuando vos comentaste, Valeria, yo coincido que esos conjuntos habitacionales no hay que volver a repetirlos, pero es verdad que hay ciertas cuestiones como, yo creo, como la resolución que pueden tener en cantidad de unidades, las cuestiones más relacionadas con lo económico, que sí son positivas y que siempre viene como en este juego, bueno, ¿cómo podemos reelaborarlo y repensarlo para que no sean esos conjuntos habitacionales, sino que sean nuevos conjuntos que permitan otras formas de habitar, ¿no? Buenísimo, gracias. No sé si, Valeria, querés continuar ahí y a continuación. Sí, sí, para cerrar. O sea, cuando hablamos de... Nosotros analizamos toda la cuestión del desempeño edilicio de estos grandes conjuntos. Y si bien dan respuestas, han dado respuestas habitacionales, fueron cuantitativas y no cualitativas. Ahí reside el tema. Porque en la cantidad se ha dejado de lado desde la cuestión de calidad de los materiales, las decisiones constructivas, como en la posibilidad de que eso se mantenga en el tiempo. O sea, vos tenés, ejemplo, Soldati, son 32.000 viviendas, o sea, 4 manzanas de viviendas, para hacer un consorcio. Imaginate una reunión de consorcio inviable. Entonces resulta después imposible esos mantenimientos, ¿no? Que después terminan siendo mantenimientos autogestionados por el edificio, en el caso que se pueda dividir el bloque, porque hay veces son tiras que la división administrativa está definida por una junta de dilatación. Pero el techo es el mismo, digamos, llega como ese complejo. Y después los espacios comunes, como el entorno, las calles, a ver cómo llegas, son tierra de nadie. Y eso es lo que impacta urbanamente. Y que esa degradación impacta socialmente la estigmatización. Entonces digo, en ese sentido no hay que repetir. O mismo cuando hemos hablado con un montón de habitantes que requerían o se presentaban un trabajo o algo tan simple como eso, no dan un número ni una dirección. Es pabellón 4, piso 8, bloque rosa. Y eso ya solo te estigmatiza. Es una simpleza, pero que es mucho más profundo. Y que al momento de diseñar ahí los arquitectos no lo tuvieron en cuenta. Igual, contextualicemos en el marco en que estaba en eso. Se entiende, se puede llegar a comprender, pero me parece que hoy la réplica es caer en el mismo rostro. Nada más que en ese sentido lo decía. Y adelante, Emil. Sí, en concordancia con lo que decía Valeria y también Gastón, el hecho de la experiencia que yo mostré es algo que lo entendemos aquí como una imposición. Hay que tener en cuenta los tiempos, los momentos en los que esto se llevó adelante. Y a la escala de una ciudad como la mía, como es el caso de Corrientes, bueno, el tema de esa estigmatización que decía recién Valeria se hace muy evidente. Y aquí el hecho está en que justamente los arquitectos, más bien, no... entiendo yo que fue por una normativa establecida, por generar justamente una respuesta inmediata a esa demanda social, que llevaron adelante este tipo de emprendimientos como el caso de estudio, que es uno de los dos que tenemos aquí en Corrientes, porque el otro conjunto es el de mil viviendas, que también fue casi simultáneo, pero que tiene algunas particularidades que lo singularizan y otras que son similares al caso de Laguna Seca. Pero en el hecho de que se ha generado un sector de alta concentración edilicia poblacional que al principio actuó como un modelo, como una referencia de cómo debía ser, digamos, el desarrollo que la ciudad debería tener a futuro. Transcurrido ya 40 años, lo que acá se puede constatar es el hecho de las falencias que se verifican en la concepción de este, entre comillas, modelo de microciudad. Porque se hace evidente justamente una cantidad de problemáticas que tienen que ver con esto de un poco del ciudadano que refiere a un barrio, pero que para llegar, como lo decían recién, el hecho de decir manzana tal, casa tal o peatonal tal, que ya están sacando justamente, lo están estigmatizando a nivel urbano, porque ya no se remiten a lo que es la calle tal, número tal, con tal cuadra. Y por el otro también, si vamos a pasar a lo que es tangible, el hecho de los problemas edilicios, en el sentido de que el proceso en el tiempo que se llevó adelante, que para ese entonces era una construcción rápida, masiva, con un sistema tradicional, pero que localizado en un sector de la ciudad, que las condiciones del suelo eran muy particulares por la proximidad a una laguna, de allí viene el nombre, hicieron de que después, con el paso del tiempo, se vieran todas esas falencias. Entonces el papel del arquitecto ahí prácticamente quedó muy devaluado en un concepto general de la comunidad, por el hecho de que se decía cómo es posible que estos profesionales hayan diseñado estos conjuntos y que al presente tengan estas falencias. Entonces eso actuó en contra en lo que tiene que ver justamente con, yo digo, con los arquitectos que estuvieron al frente, pero bueno, estudiando los casos entendemos que esto viene establecido con normas muy rígidas y que también por supuesto desde la faz política en aquel momento había más bien una imposición en llevar adelante este tipo de obras con esta escala, con esta envergadura. Perfecto, Miguel, gracias. Ahora creo que Florencia quería... Quería agradecerle los comentarios a Valeria y... Creo, no creo en la neutralidad de los arquitectos, ni antes, ni ahora, ni nunca. Creo que hay una responsabilidad a la hora de proyectar, sea cual sea el comitente. Y en lo personal, mi tesis de maestría es del 48 al 52. O sea, yo trabajo con la Fundación Eva Perón y demás. Con Lucio somos compañeros, él trabaja unos tiempos antes. Entonces, en nuestro proyecto PIA nos pusimos de acuerdo en absorber lo que está en el medio, pero también puedo hablar de lo que está después. Y, en definitiva, lo que rastreamos en todas estas publicaciones periódicas es la falta del involucramiento de los arquitectos. Hablan de otras cosas que no tienen que ver con los usuarios, que no tienen que ver con las problemáticas del país en este momento. Y que, en definitiva, esos espacios después van siendo ocupados por otra gente. En el caso del período que yo trabajo, por la Fundación Eva Perón, donde el rol de los arquitectos está muy desdibujado. O, en años anteriores, la sociedad de beneficencia, católicos, etcétera. Hay personas que ocupan los lugares que los arquitectos no queremos ocupar. Y lo digo en presente porque no creo que sea un problema del pasado. Creo que es un problema de nuestra disciplina en general. Y respecto a lo que decía Valeria, también coincido en que el tema de no considerar a la calidad o a la habitabilidad o a las cosas que nosotros entendemos que le agregan un plus a la hora de proyectar es lo que hace que esa arquitectura fracase. Porque los usuarios no se identifican con esa arquitectura. Y va a seguir pasando mientras no se haga un esfuerzo por entender esas necesidades. Muy claro. Florencia, gracias. Ahora Lucio. Bueno, gracias. No puedo decir mucho más después de lo que dijo Flor, pero quiero agradecer también los comentarios de Valeria, de Gastón y de Miguel Ángel y también la exposición de Gabriela y la tuya, Lucía. En primer lugar, Valeria, gracias por la información de Eduardo Obrero. Si tenemos tu contacto, después te voy a estar molestando seguramente. Y quiero aprovechar también para lo que venían comentando, que me pareció interesante, sobre todo el caso de Miguel Ángel, que yo por lo menos no conocía, el caso que mostró de su ciudad. Sí vi otros casos similares de FONAVI en otras ciudades, por ejemplo, y vemos que suelen ser realmente un problema. Gracias, Valeria. Que, por ejemplo, y es un caso que no se suele hablar en la facultad, por lo menos yo nunca lo vi, porque sabemos el valor que tiene a nivel académico y la carrera que tiene Tony Díaz en la facultad, por ejemplo, pero el barrio San Jerónimo, en Santa Fe, es un problema realmente, que la gente no ha sabido identificarse y que hoy en día genera un problema de administración para la ciudad realmente complicado. y eso sucede a grandes escalas también. Pero, como decía Flor y contaba de su trabajo, como mi trabajo viene más en los orígenes y trato de hablar sobre todo de los conceptos y la historia de las ideas de la vivienda, en realidad también es un problema que viene de antaño y que no se supo resolver de manera completa, que se sigue segregando desde las tipologías y que pocas veces se pudo resolver. Hay viviendas que o se transforman en gentrificación o se transforman en guetos. Y hay pocas viviendas sociales que han sabido transformarse en ciudad. En el caso del hogar obrero sí suele pasar también, pero esta diversificación y esta discriminación hace que las cosas vayan de un punto extremista, como los barrios de casas individuales de la Comisión Nacional de Casas Baratas, o que se transformen en guetos. Por ejemplo, uno de los primeros casos que mostré, las viviendas de barrios obreros, que hoy en día se conoce como la Colonia también, era conocido como un gueto y ya desde su nombre y desde su conceptualización de la Colonia, ya tenía como la adquisición de guetos. Entonces, toda esta falencia y también casi como la sumisión que habla Flor de la disciplina en el debate, lleva también a estas posturas, me parece. Y creo que no podemos modificar el pasado, pero sí podemos plantearnos como futuro, como qué cuestiones o hasta dónde queremos participar en estos temas. Y bueno, me parece que esto también puede ser extensivo a todas las problemáticas del hábitat social y no sólo de la vivienda, porque también terminan siendo donde terminamos de dar servicios a las personas, no sean servicios de culto, como los que menciona Lucía, o sea desde el urbanismo en general como lo plantea en un punto de abril. Bien, gracias. Bien, gracias. Estamos en tiempo, pero no quiero, por favor, digamos, que nadie se quede con ganas o con algo por decir. Así que, si alguien más quiere hacer un aporte, adelante. Sí, Miguel Ángel. Bueno, yo simplemente, en función de lo que recién exponía Lucio y también de lo que había dicho Florencia, yo voy a hablar del caso particular de mi ciudad porque, si bien yo trabajé en este caso para la presentación y estoy dentro del proyecto que tomé, digamos, como caso ahora para exponer, yo debo, haciendo referencia un poco a lo que decía Florencia, el hecho de que acá tenemos en corriente la experiencia de dos barrios que fueron gestados entre 1948 y 1952, que es el lapso que ella hacía referencia, que son los actuales barrios Verón de Estrada y Yapeyú, que se llamaban Perón y Evita. Y que, en ese momento, justamente fueron las primeras experiencias de barrios de viviendas sociales, viviendas individuales, con la estética californiana, es un tema que yo lo trabajé para mi tesis de maestría, que la defendí este año en la Universidad de Tucumán. Y el hecho está en que allí se constata que esos barrios al presente eran viviendas obreras, porque fueron concebidas como viviendas obreras, pero que, sin embargo, hoy en el imaginario colectivo de aquí de corrientes están asociados a un estrato a nivel medio y alto. y que no han tenido este proceso, que sí, por ejemplo, lo tuvo o lo tiene el barrio Laguna Seca como otros, pero bueno, porque las condiciones en las cuales, bueno, cómo han sido planificados, cómo se concretaron, y siendo barrios suburbanos en ese momento, hoy ya están en el área intermedia de la ciudad, asociados con ciertas cuestiones que tienen que ver con los espacios verdes, la calidad ambiental más que nada, han tenido, digamos, un proceso distinto con el paso del tiempo. Simplemente como para contar como anécdota, que esa también es otra experiencia que tenemos aquí en mi ciudad. Nada más. Adelante, Flor. Sí, solo para responderle a Miguel. Sí, bueno, o sea, mi tesis de maestría es sobre la componente estética en la Fundación Eva Perón. Yo creo que parte del éxito en términos de que son espacios que se pueden seguir habitando y que siguen teniendo buena recepción en quienes los habitan, radica en que la estética no es un agregado, no es una cuestión superficial, sino que es igual de importante que que el edificio se sostenga. Y que en definitiva son cuestiones que se piensan en el resto de la arquitectura privada, por agruparla de algún modo, que por algún motivo cuando hay que proyectar arquitectura pública o no con fines comerciales, aparentemente es una preocupación que no hay que tener en cuenta. Perdón, perdón, me quedé una cosa más, no lo quiero hacer muy largo, pero quería decir que después también con lo que hablamos de los complejos habitacionales y quería marcar, como hablamos de vivienda popular también en un momento en la exposición, que todas estas denominaciones de vivienda obrera, casa barata y vivienda popular, son cuestiones para mí que tienen un arrasco epistemológico y que sucede en un contexto internacional, ¿no? Y también sucede con la vivienda masiva. Me parece que la masividad no es el problema per se, sino que también nosotros tenemos que pensar, y como parte del debate transdisciplinar que nos ejecuta, pensar la vivienda en masividad, pero pensarla dentro de un contexto urbano afín, y eso también requiere pensar y participar de los debates más allá de la ciudad propia en la cual vivimos y plantear si queremos ciudades densas y qué modelo de país y qué modelo de... cómo nosotros podemos influenciar y participar de ese debate sabiendo las consideraciones técnicas y científicas de nuestro concepto en vivienda y en ciudad, ¿no? Y sabemos cómo afecta a esto y cómo podemos hacer que las cuestiones mejoren sin tener guetos y expansiones territoriales enormes que nos compliquen más el equilibrio en cuanto al territorio nacional, me parece. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a todos. Ahora sí, ya me parece que estamos un poco en el límite, así que queda nomás un minuto para decir que, bueno, les agradezco a todos y realmente, digamos, si llegamos a este límite de tiempo, porque había ganas de debatir y de charlar sobre estos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Un gusto. Bueno, buenísimo. Ahí sigue grabando, ¿eh? Ah, para que lo freno. ¡Gracias!